Lunes, post electoral y la ciudad amaneció tapada de residuos. Los olores nauseabundos que generan estos residuos esparcidos en toda la ciudad, en todas las esquinas, producto del paro que llevan adelante los trabajadores municipales. Así, algunas imágenes de cómo ha quedado nuestra ciudad después de un fin de semana donde se realizaron elecciones en medio de un paro municipal.